Entre los principales ejes del Programa Nacional de Electricidad están fortalecer la capacidad de inversión de la Comisión Federal de Electricidad CFE, para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia, combatir la corrupción dentro del organismo y recuperar su misión social para suministrar electricidad a 43 millones de hogares mexicanos como derecho humano, no como negocio. Así lo adelantó el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, desde diciembre. Hoy dará a conocer los detalles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. CFE solo produce el 50% de la energía total del país. Manuel Bartlett Según el funcionario, la CFE se apresta a superar la situación de abandono y falta de dinamismo en la que se encuentra. Asimismo, ante las dificultades financieras, con esfuerzos extraordinarios de eficiencia y austeridad, la CFE fortalecerá su capacidad de inversión para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia. Según un análisis de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en la adquisición de energía eléctrica a productores externos determinó que de 2014 a 2016 la CFE registró pérdidas por más de 2.646 millones de pesos. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos. Otro compromiso de la CFE es erradicar la corrupción y se ha preparado un plan anticorrupción para asegurar que toda la empresa, sus filiales, centro de capacitación, entre otras áreas, actúen con absoluta honestidad. De acuerdo con lo señalado por Bartlett Díaz, será un sistema rígido, con auditorías, con personal dedicado estrictamente a cuidar la honestidad. Punto. Una línea de acción preponderante en el PNE. Es la recuperación de la misión social de la CFE, para suministrar electricidad a los 43 millones de hogares mexicanos, empresas e industrias nacionales como derecho humano, no como negocio. ¡Suscríbete al canal!